ok está lista está listo la línea de la línea de la línea de la línea ya 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 salga salga con la corra si cae se puede levantar si cae se puede subir Su pareja le puede ayudar. Solo su pareja le puede ayudar. Ok. Ok. Es la primera pareja. Primera pareja. Terminó sin color. Pálida, pálida, pálida. Es de timas largas, está bajada. Ok. Vaya. Vean que los del equipo verde cometió el error que la Alejandra que venía adentro se quiso salir antes. Pero para eso está la línea aquella. Mientras no pasa en esa línea, la que viene en el barril no puede salirse. Así que vamos a ver. ¿Con quién le responde, Chocó? Saúl y Lanji. Ok. Saúl y Lanji. Vamos, Angie, vos podés. Angie, vamos, vamos. Por cierto, Diana, ¿cuántos tiempo hicieron? ¿Cuántos? Saúl. Saúl. A la línea. Cállate, diablo. ¿Cuántos? Un minutito con 23 segundos. Esos no son segundos, son milésimas. Un minuto. Vamos, vamos. Rápido, rápido. Entonces, unos cinco, previamente, ¿verdad? ¿Segura que está bien agarrado? Sí, creo. ¿Segura? Creo. Porque esto... Es que tío, aquí me voy a prensar. No, mamá, ahí no se puede. Viera cómo se siente de yucar. Ay, tío. Angie. ¿Qué? Angie. ¿Qué pasó? Viera qué perro se siente ir allá. Tienes que topar las rodillas de arriba, hija, o los pies para que no te vaya a caer. Es que tío, no saca las manos de mi mamá chocada. No voy a sacar por nada las manos porque te va a cortar los dedos. ¿Oíste? Ay, no, me voy a caer. No, así. No voy a sacar las manos de ahí porque te va a cortar los dedos. No voy a sacar la cabeza porque vas a quedar sin cabeza, decapitada. Tío, no me asustes. No, es que la verdad. Vaya. En su marcas. No, saqué los dedos. Vaya. Escucha la porra que tiene tu equipo por vos. Angie, Angie. Controlalo. 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 Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Pero ya, pero ya. Dale, dale. Dale, dale. Dale, Saúl. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí va con todo el Angie. Va con todo el Angie. No sabe para dónde despierta, sino para dónde la derecha. Dale, Angie. Vamos a ver. Ahí va, Angie. Va, Mariada. Dale, dale, dale. Y tuya. Y tuya. Vamos, Angie. Vamos, Angie. Uy. Se cae, se puede subir de nuevo. Dale, dale. Se puede subir de nuevo. Corre, Angie. La pareja le puede ayudar. Está bien. Vamos, Angie. La pareja le puede ayudar. Ahí le puede subir en esto, ve. Uy, cuidado. Cuidado la cabeza, mamá. Vamos, Angie. Vamos, Angie. Vamos, Angie. Que te agarre de los hombros. Concentrate, concentrate. Anda bien mareado la bicha. Y después vas a agarrar el ritmo. Ayudale a subir, ayudale a subir. Despacio, despacio. Dale. Después vas a agarrar el ritmo. Que te agarre de los hombros. Acércatele más. Concentrate, concentrate. Concentrate. Agárrese, agárrese. Concentrate. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si llega, si llega, si llega y no cae. Vamos a ver si llega y no cae. Uy, uy, casi llega, casi llega, casi llega. Llegó. Ahora viene porre la campana. Toca el primero y segundo. Ok. Vamos a ver. Tiempo. Uno cincuenta y nueve. Uno cincuenta y nueve. Uno cincuenta y nueve. Uno cincuenta y nueve. Así que, por el momento, por el momento, de una forma temporal, se pone adelante por un punto el equipo, T-Rex. Vaya. Vamos a ver. Ok. Capitán. Dele a usted, mande a su pareja ahora. Mona y Jonathan. Vamos a ver, Mona y Jonathan. Ahí está el barril. Asistente, alguien que esté el asistente, que nos ayude ahí con los barriles para estarlo moviendo. De cualquier equipo puede ser asistente. Ay, monita. No te quiero ver cómo vas a salir de ahí, mona. Allí. Sí, güey. Ah, la muna. Dale, dale. Vamos, ché, compadre. Vamos, mona. 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 Dale, ché. Vale. No voy a sacar las manos ni la cabeza. Agárrense bien y no la voy a tirar por el barranco. Ok, lista horaria. Vamos a ver cómo va Vamos a ver cómo va Vamos a ver cómo va Sigue, 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 sigue A ver si cae, cae, cae No, no, no Sí cayó Pero ahí se va a subir Se va a subir Va con todo Dale mona, dale mona Ay, la regó la mona en brazo Correra mona Viene, viene, viene con todo Viene con todo Primero Tancanilla Segundo Tancanilla Ok El tiempo a superar Vaya Tiempo a superar Equipo verde 1 con 12 Vamos a ver Capitán Capitán ¿A quién le manda? A Julio y la Bessi El equipo de los Gindos Vamos a ver El equipo de los Gindos La pareja de los Gindos No 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 me digas que a esa Tienes miedo vos, Bessi A qué A dar vueltas No, camarada Una guerra no tiene miedo No, hombre Si vos hubieras ido adentro Y a esa Julia Ya te hubiera llevado De un solo Mira, habían llegado Rapidísimo Ves y no pare de refugarme Hasta que llegue La línea Y saber cuál es el problema Que Julio no va a poder Dominar para llevar La línea El año pasado Vaya Su marcas ¿Listos? Fuerza, Bessi Al barranco Al barranco Se lo dije Se lo dije Se lo dije Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy Vamos a ver Vamos a ver Vamos, chicos Vamos, chicos Rex 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 Dale, niño Dale, niño Si se puede Ha caído No ha caído No ha caído No ha caído La Bessi pasa Y la Bessi va a tocar La campana La tocó Y sigue Julio Sigue Julio Sigue Julio Logró pasar sin caer Ahora va corriendo Y Ok 53 segundos Ok De forma temporal Porque faltan todavía Siete parejas Así que de nueve parejas Nueve parejas Dos puntos Ok Vamos a ver Ahora le toca mandar a Tico Tico Armando y Figo Armando y Figo Armando y la Yeca Ok Vamos a ver Vamos, vamos, Jessica Vamos Recuerden Que El equipo verde Lleva la ventaja Quien va adentro La Yeca Es que ya está acostumbrada De andar así Toda mareada También el de arriba No creo que no Así que Los dos bolitos Junto para el verde Allá lo vamos a ver Jessica Que está bien Pero Soñése Cuando te vayas Allá Todavía no me acostumbro Vamos a ver A la cuenta de tres Uno Dos Y Regresamos Siguiente video Vamos